Me vas a matar de amor, me vas a matar de celo, me vas a quitar la vida, me vas a mandar al cielo. Me voy a morir de angustia, no mal de ver lo que haces, que sales con el que quieres, yo a mi nunca me complaceré. Pero por Dios te lo juro, ni muerto de descansar, voy a venir por las noches y te voy a rasguñar. Ya sé que voy a morirme de amor, de cena y pasión, pero antes a ver si salgo, parte de mi corazón. Pero por Dios te lo juro, ni muerto de descansar, voy a venir por las noches y te voy a rasguñar.